Hola que tal amigos como están espero que estén pasando un excelente día y bueno el día de hoy vamos a reparar lo que es la luz del tablero ya que se apaga o tiene falso o en unas ocasiones no enciende que es lo que pasa yo paso un bordo, un tope, un bache y la luz se apaga o se enciende debido a que o tiene un falso contacto o lo que es el foquito ya está dañado simplemente bueno se quemó o x causa también hay otra opción puede que el arnés o flexor que va conectado al tablero bueno lleva un tipo clip o candado para que lo presione y no quede flojo entonces hay ocasiones en las que este clip se bota y pues queda flojo y se apaga a la hora de que pasamos un bache o algún movimiento y se apaga lo que es el tablero bueno la luz de lo que es el tablero que vamos a hacer vamos a tener que retirar lo que es la cubierta o la vista completa del tablero y pues y bueno como vamos a retirar lo que es la cubierta del tablero tenemos que quitar dos tornillos y otros dos tornillos que van dentro de la cubierta pero para esto tenemos que quitar el auto estéreo o el estéreo de agencia y justamente abajo quedan los dos tornillos que son para quitar la parte de lo que es el área del clima y esas áreas entonces pues bueno tengo que retirar esos cuatro tornillos y ahorita les voy a mostrar donde están ocultos para que no batallen y tenemos que maniobrar un poco con lo que es este el volante a la hora de sacar el tablero pero bueno vamos a darle y para que vayan viendo los pasos y bueno que tenemos que retirar primero bueno aquí abajo hay dos orificios déjenme les muestro bueno aquí están está este orificio este de aquí y tenemos este de aquí son dos tienen tornillo de cruz o de estrella no se como lo conozcan ustedes y después de que retiremos el estéreo vamos a quitar el otro estéreo y justamente aquí abajo hay dos tornillos que sujetan esta base y esta las unen las hacen una sola pieza y quitando ya solo esto y esto y estos dos de aquí lo que vamos a hacer es estirar esta base hacia afuera y nos va a dejar a la vista esta parte del auto déjenme empiezo a desmontar para que vayan viendo los pasos entonces solamente tengo acceso a este tornillo y el otro de allá pues creo que si está un poquito de un poquito difícil de acceder pero bueno ahorita lo quitamos y no hay ningún problema ¡Gracias! ¡Gracias! primero que nada tenemos que desmontar los cuatro tornillos que tiene el velocímetro estos están en la orilla del velocímetro está uno en cada esquina son cuatro y después de esto ya cuando terminemos de retirar los tornillos vamos a proceder o vamos a tener acceso a lo que es el foco de lo que es el velocímetro y cuando ya saquemos el foco vamos a ver que tiene un número 6 y un B no sé si este sea el número de foco pero bueno hay que consultarlo y pues bueno hay que comprar el foco y llevando la muestra para que te den el correcto y pues así no nos equivoquemos con la medida de lo que es el foco del velocímetro y ya por último lo que vamos a hacer es pues cambiarlo y bueno ya por último lo que vamos a realizar es volver a instalar el foco del velocímetro y vamos a volverlo a clipear o a girar el candado para que quede presionado y pues bueno vamos a realizar lo mismo para montarlo es poner el velocímetro en su lugar los cuatro tornillos y lo que es la cubierta y listo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pues ya lo que es el tablero ya se ve un poquito mejor ya se ve más pues más claro ya se ven los números porque de verdad no se veía nada solo que pues vengo manejando y si se ve un poquito no puedo enfocar bien y bueno amigos espero que les haya gustado el video espero que sea de ayuda este video para que puedan reparar la luz de su tablero y bueno déjenme en comentarios que otro video puedo hacer y también les voy a dejar lo que son los enlaces al final del video de la página de Facebook que acabo de crear para que vayan y me sigan y me comenten o me pregunten dudas ya que es más fácil que responda por este medio o sea por Facebook este bueno cuídense mucho yo los veo en el siguiente video y pues bueno hasta la próxima y suscríbanse